Chiquina, ¿vienes a Hinchapolito? ¿Qué tienen? ¿Algún hermano? ¿Algún pariente? Yo tengo un primo. Ajá. ¿Y vos? Hermano. Hermano. ¿Y cómo se llama usted, Chiquina? Yo soy Hinchapolito. Bueno, muchas gracias. Disculpe la molestia. A ver, Gurice, ¿acá está la Hinchadelito? Sí. Bueno, ¿cómo es? ¿2005 esto? No, no. ¿2005? Esto no, pero acá, lo que están jugando. Ah, ¿2005? Ah, sí, sí. Bueno, ¿y cómo viene el partido? ¿Uno a uno? ¿Uno a uno? Bueno, muy bien. Imágenes entonces. ¿Cómo viene el partido? Acá está la Hinchadelito, ¿verdad? ¿Eh? ¿De casco loco? ¿Viste? Hay gente que respeta las reglas de tránsito hasta estar parado en la moto. Bueno, ¿qué tienen? ¿Hijos? ¿Tienen nietos? Mi nieto. ¿Sí? Martín Rosotti. ¿Se sufre, no? ¿Eh? La mamá, la tía, la abuela. ¿Eh? Allá está. Bueno, lo dejamos mirar tranquilo. No, 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 no. 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 No, no, no.